Música Voy a estar aquí nuevamente rodeado de amigos, gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología en cabeza del doctor Fabián Gil, a Fabián Juliado por la invitación, así como al comité organizador local. Y voy a tratar en estos 20 o 25 minutos, tratar de hacer una revisión sobre este tema, que obviamente es más de cirujano, pero en lo cual nosotros como gastroenterólogos clínicos tenemos mucho que ver en la decisión y el manejo de estos pacientes. La colegitiasis es una patología muy común, que como iremos revisando en el transcurso de la charla, veremos el impacto que tiene en nuestras comunidades. La colegitiasis se clasifica en dos tipos de acuerdo a su contenido, y básicamente son de colesterol, y también hay otras que son de pigmentos. Los cálculos de colesterol representan cerca del 75% de todos los cálculos en vesícula o en vía biliar, y esto corresponde básicamente a un proceso de hipersaturación biliar por colesterol, con hipomotilidad de la vesícula, asociado también a una nucleación y cristalización del colesterol, con acumulación de la producción mucosa. Los cálculos de pigmento biliar se dividen en dos tipos, los pigmentos negros y pigmentos marrones. Los pigmentos negros representan cerca del 10 al 15% de todos los cálculos, y generalmente son secundarios a la hemólisis crónica y a la supersaturación biliar. Los pigmentos marrones representan el 5 al 10% y generalmente son secundarios a procesos infecciosos dentro de los conductos biliares y la vesícula que generan su generación. Existen factores claros reconocidos para la coleritiasis, como en la edad mayor de 40 años, el sexo femenino, desórdenes hemolíticos crónicos, obesidad, pérdida rápida de peso, y hoy la vemos mucho más comúnmente con las cirugías bariátricas y la diabetes mellitus. La prevalencia de la enfermedad es grande, de cerca del 10 al 15% de los adultos representan cálculos. En los mayores de 65 años, el 30% de las mujeres tienen cálculos, y cuando las personas alcanzan los 80 años, tanto en hombres como mujeres, esta incidencia llega a ser cerca del 60%. En países en vías de desarrollo como el nuestro, el 10 al 20% de las personas adultas tienen cálculos, y el 20%, ojo con este tema porque esto va a tener mucho que ver con la charla, parecería mucho, pero en el fondo termina siendo solo el 20% de los pacientes se vuelven sintomáticos, y cerca del 10% de ellos representan coleritiasis. Si extrapolamos esto y hacemos un ejercicio con Santa Marta, que es una ciudad de aproximadamente 500.000 habitantes, podemos calcular que el 10% son 50.000 casos de coleritiasis, y de estos aproximadamente 5.000 casos van a tener cálculos en coleroco en algún momento. El 1 al 6% de los pacientes experimentan complicaciones, de todo ese total de los que ya mencionamos. Es más frecuente en los pacientes que han tenido síntomas durante su evolución, siendo alrededor del 6% contrario a los pacientes que tienen cálculos, que nunca han sido sintomáticos, que oscila su presencia o el riesgo de complicaciones alrededor del 3 al 4%. ¿Y qué hacemos entonces con los pacientes? ¿Mandamos a operar a todos los pacientes que tienen cálculos? Definitivamente no. Y esto lo demuestra, aquí ven ustedes una serie de trabajos realizados desde 1982 hasta 2016 y han sido los casos, digamos, más importantes, fue publicado recientemente hace un par de años, donde ven el número de pacientes, fueron los estudios con más número de pacientes, y lo que pasaba cuando le hacían seguimiento incluso hasta 252, 209 meses, y ustedes fíjense que máximo hasta el 20% aproximadamente de los pacientes llegaron a presentar síntomas como colicobilias. Eso quiere decir que el 80% de los pacientes no presentan sintomatología y lo que es más importante, el riesgo de complicación, como se mencionó, es del 1 al 6%. Dentro de las complicaciones que tiene la colelitiasis, está obviamente la colecistitis aguda y todo lo que ustedes ven mencionados de ahí hacia abajo. La charla va dirigida a colecistitis aguda, así que seguiremos en este tema. La colecistitis aguda es la segunda causa de infecciones abdominales complicadas alrededor del 18.5% según la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, y corresponde a un proceso inflamatorio inflexioso, un proceso mixto, que compromete la pared de la vesícula, en muchos casos debido a la impactación de los cálculos, lo cual genera, ya sea en el infundíbulo o en el cístico como tal, lo cual genera básicamente un proceso obstructivo que no permite que la bilis drene su contenido. Sin embargo, el epitelio de la vesícula, la pared de la vesícula, comienza o persiste produciendo moco. Desde el epitelio hay una distensión de la vesícula, lo cual va a llevar a un proceso de distensión, necrosis y mala circulación con los efectos secundarios que esto va a tener. Y como consecuencia se nos presentan edemas de la cerosa, desprendimiento, hay una proliferación bacteriana proveniente de los conductos biliares, que puede ser secundaria o ya sea por vía sistémica, portal linfática o vascular. Los microorganismos gastrointestinales son generalmente los mismos que producen este tipo de, o los mismos responsables de los procesos infecciosos en la vía biliar. Con base en esto se hizo una graduación en cuanto a los niveles de gravedad de la enfermedad con los criterios que ustedes ven aquí. Esto tiene mucha importancia para lo que vamos a hablar a continuación. El grado 1 son aquellos pacientes que básicamente no cumplen con los criterios de los grados 2 y 3 y son pacientes sanos, que no tienen complicaciones, no tienen enfermedades comórbidas, no hay difusión urbánica asociada. Y es un paciente que cuando se lleva colesistectomía tiene un procedimiento bien tolerado y de bajo riesgo. En los pacientes grados o moderados, básicamente son pacientes que tienen asociado cualquiera de las siguientes condiciones, aquí se mencionan, como la eucocitosis mayor de 18.000, masa dolorosa palpable, tiene una evolución de síntomas mayor de 72 horas, hay marcada inflamación local y puede haber gangrena o abscesos, como lo ven mencionados. Y el grado 3 es la que tiene los anteriores, más la demostración de la falla de alguno de los órganos con los valores que ustedes ahí ven mencionados, cardiovasculares, neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico. Dentro de los métodos diagnósticos que nosotros tenemos para la colesistitis aguda, todos sabemos que la ecografía es el estándar de oro porque básicamente nos permite fácilmente evaluar la vesícula, ver un engrosamiento de la pared, ver si hay edema y sobre todo que también podemos definir, el radiólogo puede definir la presencia del mufre positivo ecográfico. Además, es un procedimiento económico, ampliamente disponible, no hay radiación, alta sensibilidad y especificidad y tiene valores positivos, positivos y negativos, tanto para colelitiasis como para colesistitis. También está el IDA, que es la gamografía funcional de la vía biliar, sin embargo, esto se hace con un material radioactivo que se excreta a través del lígado hacia la bilis, la cual es almacenada en la vesícula, almacenada y excretada en la vesícula. Para quienes no conocen el tema, básicamente lo que hay es que cuando no hay entrada o salida del contraste, por decirlo de alguna manera, pues no hay visualización de la vesícula. Cuando se visualiza la vesícula, descartamos la posibilidad de colangitis aguda, cuando la vesícula no se puede visualizar, quiere decir que hay una obstrucción a ese nivel. Una de sus debilidades es que nos permite evaluar qué está pasando en el conducto biliar y es específicamente útil cuando hay dudas diagnósticas y sobre todo para poder descartar la necesidad de cirugía en pacientes de alto riesgo que podrían ser llevados a cirugía innecesariamente con consecuencias conocidas. El TAC es útil ante sospecha de complicaciones. También sirve para cuando necesitamos hacer unos diagnósticos diferenciales con otras patologías. Sin embargo, tiene baja sensibilidad y bajo valor predictivo para negativo para colerocolitiasis, para la presencia de cálculos principalmente cuando estamos ante la presencia de cálculos no radiopacos y sus costos son mayores que los de los otros procedimientos. Entraremos un tema distinto ahora que tiene que ver mucho con esto, como es la presencia de colerocolitiasis. Entonces, ya habíamos mencionado que la incidencia es alrededor del 10%, requiere su diagnóstico, requiere tiempo y puede retardar incluso con riesgos la decisión de una cirugía, pero igualmente es supremamente importante ser muy claro cuando un paciente tiene o no necesidad de hacer algún método terapéutico como la colanopancatografía y en quien no lo debemos hacer. Una vez que se hace un diagnóstico pre o intraoperatorio de colerocolitiasis, esto debe resolverse. O se puede resolver con una colesistectomía más exploración de viabiliares, se puede hacer una colelab con extracción de colerocolitiasis también por la paroscopia, hay centros con entrenamiento en esto donde se puede realizar. O se puede hacer la colelab más extracción de colerocolitiasis, que por colanopancatografía y retrora, la cual se puede hacer preoperatoria, intraoperatoria o postoperatoria. Lo ideal dentro de lo posible es hacerlo en forma preoperatoria. Y para esto se crearon los factores predictores de la ACEG en el 2010, los cuales aunque han ayudado no son infalibles y eso lo vemos quienes trabajamos en este tema, en la práctica eso nos ayuda pero definitivamente no es 100% seguro y aquí vamos a ver el porqué. Ustedes pueden tener unos factores predictores o predictivos muy fuertes, fuertes y moderados. Ya Rodrigo lo mencioné en la charla anterior así que no voy a mencionarlos específicamente. Cada uno los ven arriba, perdón, los ven arriba mencionados, pero quizá la parte más importante es el análisis que se deriva de esto. Si ustedes tienen la presencia de cualquier valor predictor fuerte según lo del ACEG, eso quiere decir que tienen un 50% de posibilidad de que ese paciente tenga colerocolitiasis y debería ser llevado a colanopancatografía retrora preoperatoria idealmente. Si tienes presencia de ambos factores predictores, tienes igualmente un 50% de posibilidades de que el paciente tenga colerocolitiasis y también debería ir a CPR preoperatoria. Y todos los demás predictores tienen una baja incidencia y uno creería que esto es muy alto y resulta que no. Si lo miramos al contrario, eso quiere decir que hay un 50% de pacientes a los cuales creemos que tiene colerocolitiasis y que en la realidad no lo van a tener. Y por eso se generó un conflicto y estas son una revisión que hizo de los puntos de la American Society of Gastointe and Endoscopy, lo hizo la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia y la conclusión de ellos fue que solamente se debe considerar como un predictor fuerte la demostración de colerocolitiasis por ultrasonido. Todos los demás, o los que ya, perdón, los que estaban anteriormente como muy fuertes, que son los que ustedes ven aquí, ya pasan a ser fuertes. Todos estos pacientes que van de fuertes hacia abajo, que no tienen una demostración clara de colerocolitiasis por ultrasonido, deben ir ayudas diagnósticas antes de someter a un paciente a una colerocolitiasis, a una colerocolitiasis, a una colerocolitiasis retrógrada endoscópica. Este algoritmo nos lleva un poco al paso sobre esto, en una forma resumida, si uno tiene una colesistitis aguda con un riesgo alto de colerocolitiasis, si es bajo el paciente debe ir a colerocolitiasis, a la paroscópica electiva, si es alto debe ir a colageopancatografía y posteriormente a una colesta resección por la paroscopia. Y estos son los pacientes donde viene la mayor parte del discernimiento y la discusión. Si yo tengo un paciente con una sospecha moderada, lo ideal es que este paciente yo le haga un ultrasonido endoscópico o una colagem en resonancia magnética, si me da negativa ese paciente debe ir a colelab, pero si me da positiva debe ir a colageopancatografía y posteriormente a resección por la paroscopia. Si el paciente tiene moderado, pero decido que el paciente va a la paroscopia, se le puede hacer una colagmografía intraoperatoria o un ultrasonido intraoperatorio para los centros que cuentan con eso y si es positivo pasar a una exploración de vidas biliares con CEPRE posquirúrica o tomar el camino de este lado. Y aquí viene el otro tema que es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de la charla. ¿Qué pasa con esos pacientes de alto riesgo que no son candidatos para cirugía? Si no es candidato, pues podemos hacer un tratamiento conservador. Si falla, se lleva a colesistostomía y eventualmente a una colesistectomía laparoscópica. Otro de los puntos a discutir es, ¿y qué pasa con la colesistectomía? ¿Se hace abierta? ¿Se hace por la paroscopia? ¿Por qué la una o por qué la otra? La Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia y en una revisión sistemática y metanálisis demostró claramente que la colesistectomía por la paroscopia tiene menos morbilidad y mortalidad que la cirugía abierta, tiene menos estancia hospitalaria, hay menos riesgo de neumonía, de infecciones de las heridas, sin embargo hay un igual nivel de complicaciones como fístulas, hemorragias y tiempos quirúrgicos, pero la estancia hospitalaria también se disminuyó en estos pacientes. Demostraron también que la colesistectomía laparoscópica definitivamente es el tratamiento de elección, que a los otros médicos quirúrgicos como la mini colesistectomía, la colesistectomía con puertos de entrada reducido, la colesistectomía robótica, los nodes no son ni prácticos ni son costo efectivos, por consiguiente el estándar de oro en estos momentos debe ser la colesistectomía laparoscópica, solamente a manera de mención son los diferentes tipos de colesistectomía laparoscópica y para quienes no están familiarizados con el tema, nodes quiere decir hacer procedimientos terapéuticos endoscópicos por orificios naturales y se han hecho intentos de hacer colesistectomía a través del estómago, llegar a la vesícula o por vía del recto llegar a la vesícula o por vía del útero también llegar a la vesícula. Otro de los puntos es la colesistectomía temprana o tardía. Grusam y colaboradores estudiaron 488 pacientes y compararon qué pasaba con los pacientes cuando se operaban a los primeros 7 días o cuando se operaban después de 6 semanas del cuadro agudo. No existió diferencia en los pacientes que fueron convertidos a cirugía abierta, como ven allí. Tampoco hubo diferencia en las complicaciones post quirúrgicas ni en los niveles de hiatrogenia biliar. Esto fue corroborado posteriormente en un estudio por homenaje de colaboradores que hicieron un meta análisis donde exactamente reunieron, revisaron 9 estudios con 1.220 pacientes con resultados similares y además demostraron claramente que la colesistectomía laparoscópica generaba menor estancia hospitalaria en estos pacientes. Esto fue acogido por las guías de Tokio del 2013 y la conclusión de ello fue básicamente que la colesistitis aguda, grado 1, debe ser llevada a cirugía temprana. Sin embargo, todavía persiste confusión en los artículos y cuando uno revisa la literatura ¿qué quiere decir temprano? En términos generales se considera que temprano es antes de las 72 horas pero hay diversidad en los artículos sobre todo entre el periodo entre las 24 y las 96 horas. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes graves que como vimos en el algoritmo no pueden ser llevados a cirugía? Pues tenemos otras alternativas. ¿Quiénes son los pacientes no aptos para cirugía? Pues los pacientes de edad avanzada, los pacientes que tienen enfermedades comórbidas y que tienen malignidades asociadas. Las alternativas en estos pacientes son las que la colesistostomía transhepática percutánea y nuevos métodos que se han desarrollado de alternativas de drenaje endoscópico como los que se hacen por vía transpapilar o guiados por ultrasonido endoscópico. La colesistostomía percutánea transhepática es un excelente método. También estamos hablando de pacientes críticos que no pueden ser llevados a cirugía a colesistostomía laparoscópica. Tiene un éxito técnico del 98% y clínico del 90%, lo cual es muy alto. Tiene efectos adversos del 3% y permite además controlar la sepsis en aquellos pacientes a quienes se les necesita o se les puede mejorar sus condiciones para ser posteriormente llevados a colesistostomía por laparoscopia. Esto es básicamente para demostrarles, ahí ven el catéter a la izquierda, eso lo pueden hacer al lado de la cama del paciente, lo hace el radiólogo intervencionista y bajo el guiado por ultrasonido hacen la punción de la vesícula por vía transpapática y colocan un catéter de drenaje. Voy a presentar unos par de videos, eso no lo hago yo, lo hace nuestro radiólogo intervencionista, contamos con muy buenos ahora mismo en Barranquilla, entre ellos el futuro yerno del Dr. Ferry, aunque no quiera que lo diga, el Dr. David Zabak, pero parece que Jacobo le echó malignidad a esto porque no va a correr el… ahí va, ahí está viendo cómo hacen la… por vía percutánea, está penetrando hacia la vesícula, hay un cálculo y ahora en una segunda imagen que vamos a ver en otro video, vemos cómo definitivamente queda colocado el catéter de drenaje percutáneo. Este es el otro… A coquítale la malignidad aquí a esto, dale el rezo. Bueno, era para mostrarle básicamente cómo quedaba el catéter, pero no corrió. Pero ahí lo ven, esa es la forma como el catéter queda definitivamente y se puede dibujar la vía biliar perfectamente. No sé si me van a ayudar aquí. Sí, por favor, es que no me corre el… no sé cómo… Ok, siempre más inteligentes o menos… Gracias. Ahí lo vieron ya cómo se produce el drenaje de la vía biliar. La colistectomía percutánea transhepática tiene efectos adversos a largo plazo que están alrededor del 12% y puede producir neumotórax, peritonitis biliar, sangrado, remoción… Puede haber remoción, es frecuente que los pacientes accidentalmente o enfermería hagan remoción temprana o prematura del catéter y hay una recurrencia de colesactitis aguda alrededor del 33% precisamente por el retiro de estos catéteres en forma accidental. Los drenajes endoscópicos, como consecuencia de los fallos del catéter percutáneo, se han buscado alternativas distintas y emergieron estos dos tipos de drenaje por vía endoscópica. El transpapilar, que puede ser con un catéter naso-biliar o utilizando prótesis biliares, precisamente prótesis doble cola de cochino o por vía transmular con un trasonido endoscópico, ya sea por vía transgástrica o por vía transdodenal. El drenaje endoscópico transpapilar es una medida temporal, ninguno de estos métodos es definitivo. Puede haber recurrencia de la colesactitis aguda y cólico-biliar en cerca del 10% de los pacientes en estudios cuando se han evaluado pacientes hasta 17 meses. Puede haber migración de las prótesis, puede haber complicaciones relacionadas a la conegiopancatografía como tal que todos conocemos como sangrado, perforación y pancreatitis. En esta figura ustedes ven de lo que les estoy hablando. Esto es una paciente con la colocación de una doble cola de cochino hacia la vesícula para facilitar el drenaje. La otra forma es hacerlo por drenaje naso-vesicular. Y los drenajes no quirúrgicos endoscópicos trapapilares se generaron desde los años 90, inicialmente con la viana sobrivesicular, posteriormente se vino el uso de prótesis. El éxito técnico es alrededor del 81-84% y el éxito clínico es del 79 a casi al 90 y pico por ciento. También con efectos adversos alrededor del 3%, lo mismo que el drenaje percutáneo. Sin embargo, se necesita habilidad importante para la canulación del cístico. Debe hacerse en centros con alta experiencia con la pancreatografía retrograda y cuando la colisistectomía percutánea esté contraindicada. El drenaje endoscópico guiado por ultrasonido permite crear trayectos fistulosos para posterior colocación de prótesis y permite, como va a ver más adelante, la realización hoy en día de procedimientos dentro de la vesícula, como puede ser magnificación endoscópica, extracción de cálculos y resección de pólipos. Este esquema nos muestra la forma como a través del ultrasonido endoscópico se utiliza, en este caso, un LAMS, que ahorita hablaremos de eso, y básicamente lo que hace es aproximar el dodeno hacia la vesícula para crear un trayecto fistuloso y permitir un drenaje, como se evidencia en este esquema que ustedes ya han visto. El drenaje a través de ultrasonido empezó con la doble cola de cochino, posteriormente se observó que había frecuentemente casos de peritonitis, neumoperitoneo, migración, posteriormente se utilizaron los SEMS, que son las prótesis metálicas autoespantibles, cubiertas, sin embargo, estas no permiten una posición adecuada entre dos órganos que no son adyacentes, como la vesícula y el dodeno, además son largas, pueden llegar incluso a perforar o penetrar un órgano vecino, como puede ser el dodeno, y pueden migrar. Con base en esto, pues, se han desarrollado últimamente y es la última tecnología, los LAMS, voy a tratar de apurarme por aras del tiempo, los LAMS, básicamente su nombre viene de la fuerza lateral de aposición, es decir, pueden crear una posición, juntar dos órganos que no son adherentes, hay varios, el Axios ha demostrado que es el mejor, aquí básicamente para demostrar cómo actúa el LAMS, aquí este es el LAMS, que es la prótesis del STEN, esto es lo que básicamente aproxima dos tejidos de dos órganos, aquí sería, por ejemplo, el dodeno y la vesícula, y fíjense en este experimento cómo aproxima los dos órganos. Estos son distintos tipos de LAMS, y aquí vemos una colesistoscopía dentro de la vesícula, hecho a través de la fístula que había dejado el STEN, con la extracción también de cálculos con un balón, a través de eso, este es el Axios, que básicamente tiene la gran ventaja hoy en día, el nuevo modelo que permite hacer todo en un paso, es decir, con el mismo catéter se funciona, se dilata y se coloca el STEN, evitando manipulaciones múltiples que conllevan mayores riesgos. Los drenajes no quirúrgicos endoscópicos de la vesícula por ultrasonido, tiene un éxito técnico del 90 al 96%, un trabajo realizado con 30 pacientes no aptos para cirugías, 15 pacientes de ellos mostraron efectos secundarios, efectos adversos, son pacientes graves todos, 4 de los efectos adversos fueron relacionados al STEN, los otros 11 estuvieron en relación a la enfermedad de base de los pacientes. Con respecto a los drenajes no quirúrgicos en las guías de Tokio, pues estas son las conclusiones finales que hacen ellos con respecto a la anterior. Y en resumen, ¿qué pasa con los drenajes? Si usted toma a un paciente y le hace con la cistectomía laparoscópica, está asociada con cicatriz pequeña, es técnicamente difícil en pacientes con la cistitis aguda severa o cirugía abdominal previa, está asociada con una mayor incidencia de hiatrogenia biliar. Los nodes también tienen poca cicatrización, pero es limitado en términos de disponibilidad del procedimiento, la vía transvaginal está restringida sola para mujeres. La colistostomía percutánea está ampliamente disponible y puede ser realizado en la cabecera de la cama del paciente, está asociado con efectos adversos frecuentes y de prendimiento del tubo, como ya se mencionó. El drenaje transpapilar endoscópico no requiere catetes externos, puede ser realizado en pacientes con asitis o incluso con coagulopatía, pero es técnicamente difícil y tiene poca disponibilidad en la actualidad. Y los drenajes trasluminales básicamente tienen la misma mención, pero tienen poca disponibilidad y puede interferir con cirugías posteriores en estos pacientes. El tratamiento antimicrobiano es controvertido, sobre todo no se debe hacer en pacientes a quienes se les va a llevar a cirugía, o sea, en los pacientes que tienen indigación quirúrgica, no tenemos por qué darle antibiótico a estos pacientes, o sea, en los pacientes de bajo riesgo. La probabilidad de colensititis aguda es básicamente para la prevención perioperatoria. Van Dicke colaboró a demostrar en una revisión sistemática que no son ni efectivos en pacientes candidatos a tratamientos no quirúrgicos, ni tampoco en los pacientes seleccionados para cirugía. El tratamiento antimicrobiano, pues los patógenos son básicamente los mismos que están en la vía biliar y se debería tomar esto como base para la selección de antibióticos. Campanil y Colabore, en un trabajo que hicieron de la Sociedad de Cirugía de Emergencia, se recomienda el uso de antibióticos y agentes antimicrobianos en pacientes de alto riesgo con colesistitis gangrenosa, dado que su uso está ligado a una menor incidencia de infección en el sitio quirúrgico y a un mejor pronóstico. Como conclusiones, el ultrasonido es el método diagnóstico inicial para la mayoría de pacientes con colesistitis aguda. El IDA y el TAC pueden ser de ayuda en algunos pacientes con sospechas complicaciones o para excluir otras patologías. La colesistectomía laparoscópica temprana es el tratamiento de lesión para los grasos grado 1. La colesistectomía puede ser utilizada como medida contemporizadora en pacientes con congenitis aguda grave tipo 2 o 3. Los tratamientos endoscópicos, como drenaje traspapilar de la vesícula y el drenaje guiado por ultrasonido endoscópico, son buenas alternativas en evolución y que deben ser realizadas solo por manos expertas y en centros de referencia con alta experiencia. Y los antibióticos juegan un papel ayudante en pacientes con colesistitis aguda grado 2 o grado 3 o sepsis y se recomienzan solo usos cortos de antibióticos. Esto último pues para mostrarles qué hacemos con un paciente de este tipo. Si nosotros tenemos un paciente con una colitisis sintomática, pues tenemos la opción del NOTES, que ya sabemos que es poco la accesibilidad que hay ni los resultados que han dado, pero se le puede hacer colesistectomía laparoscópica o la colitisectomía abierta, depende de lo que se disponga en el medio donde se trabaja o donde está el paciente. Si hay una colitisis aguda grado 1, debe ir a la colitisectomía por laparoscopia de elección y si no, a cirugía abierta. Si hay una colitisitis grado 2, las alternativas son las acá mencionadas. Y si es un paciente que no es candidato para cirugía, pues optamos por los métodos no quirúrgicos. Espero no haberlos confundido más a lo que llegaron al comienzo. Y próximamente pues queremos anunciar que retomaremos los cursos de gastroenterología en Barranquilla, iniciando probablemente en el mes de junio al entrante con el apoyo de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Muchas gracias.